Cuando los niños hacen oh, a ratoncito Cuando los niños hacen oh, hay un perrito Si hay una cosa que ahora sé, que yo jamás volveré a ver Un lobo negro que da un besito a un corderito Todos los niños hacen oh, dame la mano ¿Por qué me dejas solo? Sabes que solo no podré Sin ese alguien, ninguno llegará a ser un hombre Por un muñeco o un robot, bot, bot, una pequeña discusión Con un dedito y con un grito, al menos ellos eh Hacen las paces, todas las cosas nuevas son sorpresas Justo cuando llueve y los niños hacen oh, mira la lluvia Cuando los niños hacen oh, que maravilla, que maravilla Dime entonces que tonto soy, que soy Me siento estúpida, porque yo ya no sé hacer oh Ni hacerlo todo como me pilla Porque los niños no tienen pelos, ni en la barriga Ni en la lengua Y los niños casi siempre indiscretos Guardan tantos secretos, como poetas Y los niños vuelan la fantasía Y que mentirigías, oh mamá mía Y cada cosa es clara y transparente Si ven que un hombre llora Y los niños hacen oh, tú te has hecho la pupa Es culpa tuya Cuando los niños hacen oh, que maravilla, que maravilla Dime entonces que tonto soy, que soy Me siento estúpida, porque yo ya no sé hacer oh Ya no me acuerdo de aquel sereno De aquella llave que abre la puerta Mis dulces sueños Si los cretinos hacen, si los cretinos hacen, si los cretinos hacen Oh, todo queda igual Y si los niños hacen oh, oh, basta la vocal Me siento estúpido Y si los hombres dicen no, ah Yo pido asilo, yo pido asilo Como los niños, yo quiero ir gateando Cada uno es perfecto Igual el color Viva los locos que han entendido que es el amor Es como un teleo De raras palabras Que yo no comprendo Yo quiero a usted de nuevo Porque los niños no tienen pelos Ni en la barriga Ni en la lengua Ni en la barriga Gracias por ver el video.